28 de febrero ahora creéis por esto creemos Jesús le respondió ahora creéis Juan 16 30 31 ahora creemos pero Jesús nos pregunta ahora he aquí la hora viene en que me dejaréis solo 16 31 32 muchos obreros cristianos han dejado solo a Jesús y han tratado de servirle movidos únicamente por un sentimiento de deber o por una necesidad resultado de su propia reflexión la causa de esto es en realidad la ausencia en ellos de la vida resucitada de Jesús al apoyarse en el análisis religioso nuestra alma se aparta del contacto íntimo con Dios proverbios 3 5 6 no se trata de un pecado deliberado y no comporta un castigo pero sólo cuando uno se da cuenta de cómo ha obstaculizado su conocimiento de Jesucristo y causado incertidumbres dolores y dificultades a sí mismo es que emprende con vergüenza y remordimiento el camino de regreso cuando hacemos algo movidos por un sentimiento de deber es fácil explicar a otros las razones de nuestro proceder pero cuando lo hacemos por obediencia al señor huelgan los razonamientos y no hay otra explicación que la pura obediencia esto hace que el que camina en santidad sea con frecuencia ridiculizado y mal entendido esto hace que el verdad si no el гор sponsor de su cuerpo acabó de decir que la pelea es